¡Suscríbete al canal! Una copa más en el medio, viene corriendo el 13, Benteke Play, a un cuerpo y medio el 12, Diente Frío, a un cuerpo y medio, corre el 8, bien bonito en los últimos 600 metros, por dentro el 3, Jogador, por fuera lo hace el 6, Aslan, tercero abierto, corre el 13, Benteke Play, a un cuerpo y medio el 14, una copa más, Alpes Cueso, por fuera el 12, Diente Frío, los de la undécima, ya están en la recta final, por dentro corre el 6, Aslan. La media cancha lo hace el 12, Diente Frío, en el medio el 14, una copa más, 150 para el disco, adentro el 6, Aslan, tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera el 12, Diente Frío a los últimos 50 metros, adentro el 6, Aslan, dos cuerpos de ventaja, ganaron décima y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.